A mí me pasa que si yo fuera Lucho O'Hara y yo tuviera la plata que tiene Lucho O'Hara, yo creo que la última escort con la que me metería en mi vida sería esta Nati Chirina, porque vos la viste y la encuentro así terrible, fea. No, no, que chau. Ya. ¿Vos? Vi solamente la foto, no la he visto la foto. Yo vi una wea en Twitter y habían unos enlaces a Xvideos, donde ella, porque ella además tiene como un OnlyFans y sube como videos fornos. Y yo imagino que usted para investigar responsablemente se metió a Xvideos. Obviamente, pues, si teníamos que grabar este podcast, pues, obvio, obvio. Vos, más encima, ¿te acordás esa wea que yo te decía que hay que hacer una wea como de títulos de porno chistosos? Mira, cuando estaba viendo esa wea encontré uno muy bueno. Déjame buscarlo. Esos títulos culeados de porno que son muy graciosos. Aquí está. Chilena se masturba viendo mi pene peruano. Bueno, ahí está. Bueno, aquí está. ¡Ole extraordinario, weón! Lo que pasa es que creo que la etiqueta en donde están las weas de esta mina es como Chile, po. Entonces salen puros videos como chilenos, po. ¿Qué chicas? La chilena se masturba viendo mi pene peruano. Mi pene peruano. ¿Cómo será un pene peruano? Chico y negro. Cajón para afuera. Es una paloma. Uno acá es una paloma. Saca todo el pájaro. Yo la vi más que fea, es como de esta... Perdonando la expresión, pero es como estas putas pobres. Conchito, te perdono la expresión. No, vos fuera weón. Como que no sé, están como las próstis de San Antonio. Están las weonas así como bacanes. O sea, por ningún lado consideras que es una escort que consumiría un weón con plata como Lucho Jara. A eso voy, claro. O sea, teniendo... Pero es que uno no sabe... Pero que claro, al mismo tiempo, uno no sabe los gustos de los weones. Por lo mejor precisamente... Precisamente... Tera cochina. Yo llevo dos whisky y te veo a vos más o menos. Sí, esa es. ¿Cachai? Nati chilena, sí. Juan, buscan los de Xvideos. No, pero oye, estás exagerando. Juan, Juan, mira. Ve las weas de Xvideos, de verdad. ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando estuve buscando a estas weas de Xvideos, además, vi harto pornos chilenos. ¿Cachai? Netamente por investigación. Por supuesto que sí. Claro. Y son como flights de las weas, Juliano. O sea, sí. Sí. Chupa lo maraca. ¿Cachai? Como que está esa misma mina con un weón. ¿Cómo le está chupando? ¿Te gusta la lechita? Y así, sí. Me encanta el pico. No sé. Encuentro que es como un poco sexy, Juliano. Claro. Si me preguntáis a mí, no sé, Pugua. No sé ustedes. No dice, no le gusta, se carterea. No sé. Sí. O que sí, no sé. Es que encuentro que es como ordinario más que otra wea. Más que decir como, oh, la wea sexy. Porque, no sé. Yo sí veo porno y quiero ver a una wea en una casa, Juliana, gigante. ¿Cachai? Así con buena iluminación. Trabajos de calidad. No, pero hablando en serio. Transiciones, edición. ¿Cachai? Como decían en Superbad. Pero de los Transitioning Summary. No, pero hablando en serio, como una mansión culiada, weón. Así, una mina entera rica, un weón así con la tremendísima tula. ¿Cachai? Como, porque es una fantasía, ¿cachai? Pero esta wea es como ver a un par de cubos culiando. Bueno, sí. Es como ver a un par de perros. Es como la... Pero esa, por algo existe la categoría amateur. Amaterpo, sí. A mí no me gusta la categoría amateur. Es como la wea de la Carmen Gloria Hot. ¿Cuál es la wea de la Carmen? Ah, pues. Esa wea de la jueza. Versión porno. Claro, así como que ya, arreglenlo culiando. Claro, entonces, puta, yo por ejemplo... Para, para, weón, ¿hay una wea así? No, no, se me... Weón me imagina. ¿Qué se me imagina? O sea, te estás diciendo que es como si eso fuera. Como si la jueza fuera porno, después termina así ya. Pero arreglenlo así. Oye, la misma idea, weón. Oye, en todo caso, culiado, deberíamos patentarlo. La jueza hace una parodia porno. Y está ella así ya. Todo se soluciona con cacha. Y además, ella puede enjuiciar cuán buena estuvo la cacha. Claro. ¿Sí o no? Weón, patentemos para considerar pagada la deuda. Sí, la jueza dice... Se da toda la obligación, entonces dice, ya. Y usted, culpable. Y si se pone muy weón, llama a los guardias, que son dos weones de dos metros y medio. Usted lo encuentra, obviamente, culpable de todo lo que se le acusa. Por lo tanto, que pase Lucho Jara. No, pues está la jueza juzgando la cacha de los dos cumbres. Y si no le gustó, se mete ella. Exacto. Le dice, así se hace. Oye, igual genial, ¿eh? Guón. Encuentro muy rica la guía. Amanso, guán, pongamos la productora porno culiando. Se llama patriarcalmente culiando. Y a veces le mina, nada nuevo, vos. Siempre ha sido patriarcal. Siempre ha sido así. Siempre ha sido patriarcal. Y mira la mía calipa. ¿Cachai? Pero sí, entonces yo te digo, yo si fuera Lucho Jara, yo no me metería con una mina como esa. Pero al mismo tiempo, yo no soy Lucho Jara. ¿Quién sabe los gustos del weón? Pues a lo mejor a él precisamente le gustan las minas así como con caras de hombre. Claro. ¿Vos ríete nomás? ¿Le gusta y hay cagado la risa? Le gustan los corseles. Está bien. Spirit. Claro. Se metió con Spirit. El potro. Spirit chubuela. Mi tere, guy. ¿A vos te gustaría que te subaran el hoyo? Mi tere. ¿En serio me está haciendo esa pregunta? Sí, pues si estamos patriarcalmente hablando, pues, Juliado. No me cierra la posibilidad de experimentar. Claro. Lo voy a dejar ahí nomás, ¿pocachai? Pero yo creo que el meollo y la... ¿El meollo? Weón, el meollo. ¡La palabra, Juliado! Aquí el foco política es que al loco le chuparon el hoyo. Me gustaba el meollo. Si no hubiera dicho esa weón, la noticia... Ah, ya, Lucho Jara. Lucho Jara con una prosti. Claro. Pero la chupa de hoyo. Exacto. Ellos lo agrada mucho. Y la dejo ahí. Qué terrible que hoy 2021 aún estemos juzgando a las personas por sus prácticas sexuales. O sea, me parece algo muy retrógrado. No, pero hablando en serio. ¿Y vos? Yo bien, gracias. ¿Vos te gustaría chupar en el hoyo, no? Me lo he chupado cuantas veces. Ya, pero... ¿Pero te gusta? Puta. Porque es algo que yo te lo haga, pero sí te gusta. Y a veces digo que sí. Y a veces como que no me gusta porque te da por agarrarme los pendejos del poto con los dientes. Y me duele esa weón, weón. A mí precisamente por esa weón no me llama ni la atención porque yo tengo la marrilla entera pelúa, weón, weón. ¿Cachai? Como que yo podría tener todas las ganas del mundo de como decir, vos ya no me abro como la... No me cierro la posibilidad de experimentar, pero me daría lata, weón. Así decirle a una mina ya... Pero super esto barba vos compitas. Y más, que vamos a depilar el hoyo, estáis más weón. ¿Te has pasado alguna vez cera? Por el hoyo ni cagando. No, pero te has pasado cera en alguna parte del cuerpo. Sí, sí. Duele más que la mierda, weón. Duele bastante. Ya, imagínate esa misma weón por el hoyo. Las minas que se hacen el rebaje, weón, por favor, un aplauso por ellas, culiadas por Totalmente. Yo ni cagando haría esa weón. Ni cagando. Ni cagando. Ni cagando. Yo tendría la media champa, así, filo, si te gusta, bueno, y si no, andas a la chucha por culiado. Chúbalo así nomás. ¿Por qué un sufrimiento culiado? Palpico, weón. ¿Cachai? Yo que vivía, yo viví, yo que viví con minas, de repente tenía problemas que se depilaban así como en la pieza, ¿cachai? Conmigo así al lado con la cera y, weón, roja la wea hirviendo. Y decía, ¿por qué así esa wea? ¿Qué es lo que sabí? ¿Qué te están obligando a decir? ¿Eh? ¿Cachai? Como, weón, así. A mí de verdad me importa un pico. Obviamente no lo hacen. No, si no lo hacemos por vos, pues van a salir al tiro. Pero de verdad, weón, yo siento que es un sufrimiento culiado súper innecesario, weón. Entonces yo no haría eso. Me daría el ato de decirle a una mina ya, chúpamelo yo porque tengo una raja de culiado muy peludo. Y si yo de verdad. No es que me guste, es que tengo una raja muy peludo. Es que tengo una raja muy peludo. Es que yo creo que esa wea no hay que pedirla, esa wea simplemente pasan. No, pero si estáis de repente follando y resentí una lengua culiada del ano y weón. ¿Qué wea? Hay reflejos naturales. Sí, de repente te agarran el poto un poquito más cerquita y es como, ah, medio raro. Pondría él así como el eufemismo, así, quería olfatear la liguchina. Oye, sí, eufemí, es como lo que decía el Rumpi, chapear la cocina. ¿Qué pasa con un chapeo cocina? ¿Así le decías? Chapear la cocina. ¿Cómo decías lo que digo? ¿Ese tostar la ensalada? Sí, tossing the salad, sí. No, a mí esa wea no me iba la atención para nada. Yo tenía amigos que hablaban de que, por ejemplo, que te chupen la tula con un dedo en el hoyo es la wea más bacán del mundo. Pero yo nunca voy a saber, po. Porque nunca se me ocurriría. Pero ya, pero qué wea en su sano juicio reconocería abiertamente que efectivamente le han metido un dedo en el hoyo. No, caleta, amigos míos, caleta, amigos míos, sí. O sea, amigos míos no gays, me han dicho así. En mi círculo hay un cierto tabú con el hoyo, ¿cachayo? Yo creo que para todos, pues, wea, porque, no sé, pues, bueno, está la wea del punto G que siempre dicen, así, no, la wea. Pero no sé, yo como que... Yo como que siento que puedo morir sin saber ese tipo de wea, ¿cachayo? Sí, son weas irrelevantes. Onda, si yo de verdad estuviera así, oh, estuviera muy... Sí, yo puedo morir, pasar toda la vida y morirme sin haber... Sin que me hayan chupado el hoyo. Pongámonos los pantalones, wea. ¿Eh? Yo creo que... Vistámonos. Sí, vistámonos. Por favor. No, pero sí, porque si yo estuviera así como muy, muy, muy curioso de cómo será, tendría que depilarme la raja. Y no estáis dispuestos a pasar por ese calvario. No, no, no. Pero hagamos lo siguiente ejercicio. ¿Entretengamos la idea? No, 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 pero mira, ya, ponte tú que la mina se pone cera en la lengua. No sé. Y te hace la pega así. Te dice, yo te lo depilo mientras. Mientras te chupo el hoyo. Mean wine. Claro. Hablando de esa wea, me acuerdo una vez que estábamos en el colegio, nosotros teníamos unas compañeras y la estábamos esperando como afuera. Eran dos locas que eran hermanas. Y no me acuerdo cómo se... No voy a decir cómo se llamaban tampoco. Digamos que la Camila y la Javi. La Javi. Soy la Javi por si a... Y estaba yo con el negro afuera. Salió la Camila, ¿cachai? Y dijimos, oye, la Javi. Como que la estábamos esperando y dijo, no, está cagando. Así como la típica Daya, ¿cachai? El negro dijo, igual me envuelvo la tula en confort. El hueón galán. Exactamente. Ese culiao romántico. Era un conquistador, ese hueón. Era Carlos Magnosco. Oh, culiao crack, güey. El culiao. ¿Sabes qué? Bueno, y lo más divertido de ser porque el negro no te espera ahí. Ese huevo. Igualmente el nuevo, exacto. No, el negro tira una. Yo lo miré al culiao así como, tira esa talla entre nosotros, pues conche de tu madre. Ese culiao galán. Sí, vos. Arcángel. Ganó. Sí, vos. Ese hueón es Arcángel. Entró a ganar. Claro, hizo el culiao así, vos. Yo creo que la mina tiene que haber escuchado a esa hueá en el baño y dijo, ah, ya. ¿Para qué me limpio entonces? Eso, vos. Ya negro, van para acá. Tula en confort. Debería haber quedado loca con esa seducción, pues, güey. Sí, vos, sí. Es como la remángame el pico a pego. Esa es una prueba de amor, pues, güey. Exacto. Oye, amor, se ha acabado el confort. Proceda. Claro. Proceda. A mí me queda algo en el bolsillo. No sé, vos. Dime tú. Estamos pololeando ya un par de años ya. Es hora de entrar ya al otro nivel. Yo creo que se está perdiendo un poco el romance. Dime tú. Hay que encender la pasión. Hay que encender la pasión y limpiar los hoyos. La conversación con Chetú. ¿Qué pocas más bueno, güey? Yo venía a hablar de videojuegos. ¿Ah, güey? No, a la Sonya, a la Sonya. Hablemos del Custer's Revenge. Esos juegos, culiao, porno. Oh, claro. Sí, muy bueno. Oh, qué terrible, culiao. Oye, ¿vamos a una pausa? Vamos a una pausa y volvemos con más Patriarcalmente Hablando. Patriarcalmente Hablando. No, 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 no